bueno aquí vamos a sacar las riquísimas papitas, miren para acompañar al pavo bueno amigos aquí estamos ya preparando los riquísimos pavos, los guajulotes a ver como nos sale, ya está casi como una hora, faltan tres horas más vamos a probar el pavo, a ver como salió, gracias al padrino del pavo de sangre ahí está el churquis, gracias vamos a probar calidad, ahí tenemos la rica papa, vamos a acompañar con el pavo, ahí están las papas listo para chicharrón la ollita hervidora muy bien chuma ahí está el chuma haciendo su papa huaico con su zanahoria y ahí está del canguro su concha el día del pavo para comerme, el día del pavo bueno aquí vamos a sacar las riquísimas papitas, miren uy, mira para acompañar al pavo estrenando la concha ahí están las papas bien cociditas a ver, hay más aquí hay uno más, pero ya la mitad nomás ya, se ve que he tallado ahí está ahora vamos a ver la ala, que es la parte más buena del pavo, se los recomiendo, miren, la ala, está grande nos vamos a servir también con sus papas huaicos, miren, ahí está la papa rosada, papa lilita, después choclo, ahí está el choclo a ver la ensaladita también, ahí está poco ensaladita nomás después el sazón del pavo, ahí está el sazón del sangre, a ver cómo será después la yafa, que no podía faltar, miren, yafuita y gracias y feliz acción de gracias a cada uno de ustedes nos vamos a servir a ver el choclito celebrando el día del pavo, tranquilo y armando carpas por ahí eso, muy bien chumita, buen provecho gracias